Pero entonces llegas a ese punto Y para bien o para mal, vuelves a regarte a las personas Ha pasado el tiempo, las heridas cicatrizan Hay raíces que en la oscuridad es cuando brotan Pero que al salir el sol secan sus gotas Ya no forma más parte de mí este duelo Ya no me dejo llevar por la pena Las lágrimas se mezclan con la arena Y el dolor se convierte en un consuelo con los años Ya no admito en mi vida el resentimiento Y recordar el daño no me hace tenerlo He sido cruel con aquel que nunca ha merecido La crueldad con la que fui tratado en su momento Ya no hay piel en esta estaca de madera Ya no hay sangre en la hoja de esta espada No hay más dolor en su empuñadura Ni rencor que la sujete para hacer más daño El amor por los demás me hizo más fuerte Y olvidar y perdonar inquebrantable Cuando descubres que empiezas a odiarte Entonces comprendes que el amor es irremediable Hoy saco el rencor de mi cuerpo etéreo Y entierro mi dolor en tierra firme Ayer tiré el puñal a un mar sangrante Y mañana amar me enseñará a apartarme Del corazón me vuelve a latir sangre Con suerte esa mirada volverá a ser inocente Con el tiempo el rostro mira sonriente A pesar de la señal que deja siempre dentro El rechinar de dientes Los pelos de punta por darle vida a estas líneas El cuerpo reconoce sus desquicias Las lágrimas se ahogaron por mi asfixia Y del lagrimal solo quedan resquicios El alma condenada a perdonarse El dolor es puntual Dicen en mi psique sigue sin cortarse Sé que siempre hay que tirar pa'lante Pero es que a veces cuesta tanto Hoy descansan en paz esos sentimientos Matadme si veis que lo estoy fingiendo No seré libre por mucho que me perjure serlo Hoy descansa en paz mi alma Por muchas marcas que tenga mi cuerpo Mi espíritu cicatriza por dentro Pero salará cada herida su debido tiempo Catarsis, nuevo nacimiento Aceptarse uno mismo pese al desacierto Yo decidí convivir con esto En compañía del veneno que me fue pudriendo Te digo, de cierto te digo No deciden los caminos que recorres Yo decidí mi camino De cierto te digo Si decides recorrer el del perdón Él caminará contigo No deciden los caminos que recorres No deciden los caminos que recorres